Música Muy bien, muy bien, muy bien. Música 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 Pero digo, hay que saber explotar la otra parte porque a lo mejor vos es, pues yo tampoco soy Pavarotti, ¿me entiendes? Pero aquí ando, ¿por qué? Porque hay otros cotorreos y otras formas de llevar el mensaje y de direccionarlo que están chidos hoy Ese es nuestro presente Y yo creo que tú tienes esa posibilidad de moldearla de cierta manera para conectar con la gente Y eso me gustó mucho, por eso le presioné Y la otra, al final la canción dice, dame una oportunidad Y cuando se acaba la canción, o sea, ju, parecía que estuvieras pidiendo una oportunidad Para cantar Y te vi esa misma sonrisa y por eso dije, wow, qué bueno Ay, ya va a ser Le vas a pedir una oportunidad ¿Le vas a pedir matrimonio? ¿Le vas a pedir una oportunidad a ella ahora? Mira, siempre que estoy diciendo algo bueno y serio Pero hay una concursante bonita como tú, piensan que le estoy tirando Ahí vas ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí vas Pero felicidades, felicidades, de verdad, Elvira Me encantaría que estuvieras en mi equipo Último, ya, me voy a callar Nomás para poder encontrar ese que te digo, ese twist De cositas Que a lo mejor es lo que... Ah, conectar Tómate tu tiempo, no te vamos a presionar, ¿verdad que no? No ¡Pero ya! No, este... Muchas gracias a todos, me siento muy halagada Y yo me voy a ir con el equipo de... Me voy con el equipo de Hash ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¿Ves? De verdad, qué bonito cantas ¡Qué injusta la vida! Y aquí en La Voz vamos a aprender muchas cosas Queremos que crezcas muchísimo Y aquí nos tienes como dos aliadas Por siempre Mira, te tenemos esto para que lo uses Y siempre recuerdas que lo más cercano al corazón Es la música ¡Ay, gracias! ¡Muy buenas, adoro! ¡Vamos para acá! ¡Felicidades! ¡Venga, echarle ganas ahora! Oye, me gusta mucho tu chaqueta, tu chamarra Está chulísima Pero bueno, para mi niña Te la cambio, dijo Para mi hija de 12 años le queda estupenda Vamos, si quieres Te mando un beso, gracias Por supuesto Felicidades Me gustó tu argumento Hasta luego Pues sí, pero... Lo siento, mi amor ¡Olivia! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Abrazo para el papá! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué bonito momento! ¡Qué felicidad! Ya estás en La Voz Tenías muy claro que te querías ir con Hash, creo ¿Sí? ¿Eso es verdad? Ya, lo tenía visualizado Sí, sí, sí Ya querías ese equipo Él no sabía que ibas a estar en La Voz, ¿no? A ver, cuéntame No, yo no sabía ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Cómo le dieron la noticia? Pues, unas noches, mi hija, voy a La Voz Y dije, ¿para qué voz? Y aquí estamos Y bien, y muy feliz, ¿no? Toda una sorpresa Y a lo que sigue Ya que estás aquí, ya que lo lograste, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz Siento que mis sueños se han hecho realidad Y pues se vienen muchos más, yo sé que sí Muy bien, pues felicidades Porque toda la gente disfrutó tu talento Los coaches, todos enamorados de ti Felicidades Gracias Aprovechar este momento Gracias Muchas gracias Continuamos con más Gracias